Música ¿Cuál es tu nombre? Francia Santana Francia, yo veo esto, se llama Miel Micampito Micampito, esto es miel de abeja 100% natural ¿Esto es de Santo Domingo? Sí Específicamente del área de Monteplata, Vallaguana ¿Tú eres de Monteplata? Mi familia es de Vallaguana ¿Y dónde ustedes traen esa miel? O sea, ¿tú también trabajas trayendo esa miel? Claro, ya me he involucrado en el proceso de arapicultura realmente ¿Cómo se llama ese proceso precisamente de entregar con la miel y eso? ¿Cómo se llama ese proceso? El proceso de extracción regularmente es que se llama Pero cuando la miel está en el panal, que está totalmente sellada Se llama descantado Que es cuando se le quita una capa que las abejas hacen Para que la miel esté totalmente apta para el consumo Y que conserve su pureza ¿Pero ustedes crían las abejas o cómo es la abuela? Claro, hay un proceso que es dirigido por la abeja reina Que es la que orquesta todo el proceso Porque existen clasificaciones Está la abeja reina, las obreras, los zánganos Que son los que fecundan la reina Es un proceso ¿Cuántos tipos entonces de abejas hay? De las que intervienen para que salga la miel Apis mielíferas se llaman Las apis mielíferas Que son las abejas Que hacen la miel Hay diferentes Dependiendo de la zona donde se encuentren Tienen características diferentes Pero cada cual tiene Vamos a decir su zona Que es la que le da la zona de confort a ellas ¿Y la miel? Tiene su tiempo Porque no es el año completo Regularmente tiene que estar a ver flores Particularmente la de nosotros Tiene acacias Que eso hace que la miel sea ¿Qué es eso acacia? Acacia es un árbol O un árbol Exacto Que hace que la miel sea muy característica realmente Pero yo no te veo No sé Pero yo como que no la veo Como ese flow de tal De bregar con eso O tú la ves de lejos Le tiras fotos Me han picado bastante ¿De verdad? Sí, sí Y es algo bueno Porque la picadura de las abejas Ayuda en la circulación Ayuda a mejorar Tiene muchos efectos Muchos efectos buenos Y positivos para nosotros Pero yo supongo que tú no andas así Cuando van ¿Cómo? ¿Qué se pone? ¿Hay un traje especial? ¿Qué tienen que poner? Hay un traje especial Claro que sí Hay un traje especial Que se usa regularmente Completo Hay unos que vienen de medio cuerpo Regularmente se usa Para proteger la parte de la cara Que es una parte que pudiera ser Muy vulnerable Para nosotros Si ya existe una picadura Pero por ejemplo En las coyunturas de las manos Regularmente también se usa Un guante especial Que es de cuero Que es para protegernos De las picaduras de ellas ¿Y se acostumbran ellas ya Cuando uno está trabajando Constantemente? Hay personas que realmente No utilizan el guante Que lo hacen ya De una forma natural Orgánica Y si las abejas Disponen de hacer una picadura Entonces No tienen ningún problema Wow Yo no veo mucho ¿Se está promocionando bien Aquí en Estados Unidos? Ahora mismo estamos En la feria Aprovechando la feria Para que la gente la pruebe Conozca la miel Conozca la calidad Conozca que es una miel De nosotros Dominicana Y que esta miel Va a estar pronto Disponible En todos los supermercados Ah que bueno Que bueno Se llama Mi Campito Mi Campito Ah está bien Pero pueden seguir En las redes sociales también Para que cualquier cosa Se pueden hacer órdenes personales Si quieren Y si gustan ¿Cuáles son las redes? Arroba mielmicampito Ok Mielmicampito Ya con eso es suficiente Ah pues está bien Gracias mi amor Un placer Gracias Bueno Ahí vamos con toda la miel Ese cubo está lleno Ay 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 No están llenos Pero si Si tienen Ay coño me quedó Por favor Chau Upload Que Ya ¡Gracias!